Señor Jaime, Señor Jaime, y que comience la cumbia papá. ¿Dónde está la mano desmadrosa esta noche? Eso, ayúdenos nuestros, queremos sacar arriba del escenario a producciones con Torrito, véngase también Tony Rivera, las reinas de las fiestas, en honor del santo patrono, véngase al escenario, miren nada más mientras se suben, que es lo que vamos a regalar, miren nada más para mi gente hermosa de San Josecito, el fuerte de la unión. La banda quiere la sudadera de famoso, ¿sí o no? Esa es la palabra, ayúdenos nuestros, pásame rápidamente los calendarios para que la comisión organizadora hoy regale. ¿Dónde están las reinas? Allá vienen, allá vienen. Mientras llegan, pásame los calendarios, ingeniero. A ver, Tony, por favorcito, pásame más calendarios. Mientras llegan nuestras reinas, las reinas de esta feria 2020, aquí en San Jose, el fuerte de la unión. Pásame, ay, comare, me dio toques. Está cargada, eh, está cargada. Comare, véngase con mucho cuidado, te agarraría, pero no quiero darme unos toques. Eso, cuánto chingón, eh, cuánto chingón. Mi comare, eso, ahí está. Comare, estamos listos, ahora sí, estamos completos. A ver, mi hermosa, pásame más. A ver, hermosa, y para mí otra hermosa. A ver, comadre. Tenemos, ¿cómo se llama, hermosa? Rebeca, Carmen y Fanny. ¡El chifrido de los caballeros! Eso, queremos vuelta, den un pase al frente, solamente mujeres, compadre. Eso, sí, también ella, órale pues. También tu cotorro. Ahorita, ahorita, no es cierto, no es cierto. Vamos a ver, la vuelta, la una, a las dos y a las tres. Vuelta, vuelta, mi comare. Ahorita, ahora tú sola, dame la mano. Vuelta, eso, el chifrido de los hombres. Ahí está, ahora sí nos hacemos para atrás, por favor, comadres. A ver, ahora vas para las mujeres, andabas de gallo. Una vuelta de producciones con Torrito. Dame la mano. Vuelta, eso, el grito de las mujeres. ¿Por qué te pones rojo? Mis amigos, vamos a empezar donde más levante la mano, donde más se eche con Torreo la banda, aventamos la sudadera, las playeras, las gorras y los discos. Pásame la playera para la mano en esta ocasión. Iniciamos con el grito de Guerra Papa. Vamos a empezar de esta manera. Donde más levante la mano, se lleva la playera de famoso, ¿qué? Espero que se motive. Todos a José del Fuente de la Unión. Con el grito. El grito de batalla. Al estilo, al estilo, al estilo, huepa. Espero que se escuche. El grito de Guerra Papa. Murió pa' delante, nunca pa' atrás. Sonido famoso, ya va a tocar. Familia poderosa, ya va a gritar. Huepa, huepa. Y vienen los regalos para la banda, para el lado de este lado, de este lado. Con la misma diva. Vienen para el ser, y son para la chica. Sabrazo. Y como se motiva, toda la banda. Mister Vato, Vato TV. Una, dos, y tres. Sabrazo. Vétenme, hermosa, vétenme, hermosa. Va a ser el regalo de la playera, a la banda que más se motive. Eso, hermano. Ya pasó tú. Vétenme, hermosa. Vétenme, papá. Échame a la chica, perrón. Eso. Tú sí me esperas, me esperas. A ver, comadre. A la banda que más se motive, ¿ok? A la banda de este lado. Una, dos, y tres. Y ahora, comadre. Ahora, comadre. Y ahora sí. Quítame el bajo, papi. Quítame el bajo. Es el tornero. Y ahora sí. Dónde más se motive la banda. Mi compadre Tony. Va a regalar la playera de famoso. A la banda que más se motive, ¿ok? Y ahora la otra. Pero que se escuche. El grito de guerra, papá. Al estilo. Y como somos divas, todas, todas, la mando, todo, 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 pan. Con el grito de guerra. Un rato para delante, nunca para atrás. Sonido famoso, ya va a tocar. Marino poderoso, ya va a gritar. ¡Huepa! 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 Salazo. Y vienen los discos para la banda. Los discos para la banda. De ese lado, de ese lado. Salazo. Salazo. ¡Viene, papá! Salazo, sabroso. Y ahora sí. A ver, papá. Echame otro, echame otro, papá Echame la siguiente, papá A ver, hermosa, ¿cuántas tú? Vente Y se la vamos a aventar a la banda de este lado A la banda de este lado, ¿ok? Espero que se motive al estilo Con la mano arriba, si eres poderoso Con la mano arriba, si eres poderoso Huepa, huepa, huepa Eso Echame la pañada, papá Echame la pañada Y ahora sí Llega la siguiente, papá, perdi Viene para mi historia Y todo aquí un Tra, tra, tra Travieso, si, si Quítame el bajo Quítame el bajo Y ahora sí Que se motive la banda Vete a ver si eres cotorrito Se la vamos a regalar A la banda que más se motive Aguántame La banda quiere la sudadera de famoso Sí o no A ver licenciado Vamos a ver Si la banda quiere la sudadera Quiero que me regalen El grito de la banda Chingona de la noche ¿Listo? ¿Listo? Sí, papá Pero que se motive Con el grito de guerra Al estilo Al estilo de pata Pero que se motive Puño pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar Vanilla poderosa Ya va a gritar ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Viene la botón! ¡Viene la tallera! ¡Para la banda de este lado! ¡Una! ¡Dos! ¡Huepa! 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 Y como se motiva Toda, toda la banda Yo todo ¡Huepa! 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 Mister Rubato ¡Huepa! 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 La banda quiere más Pleyera ¿Sí o no? ¡Huepa! ¡Huepa! Se dice a huevo viejo lesbiano ¿quiere más playera? ¿sí o no? 90 contorro vamos a hacer algo vamos a regalarle la playera a la banda más desmadrosa a la banda que más eche contorreo licenciado a la banda que más eche desmadre esta noche bien brinca salta brinca salta ah de veras cortamela se me olvidaba cuando yo diga ustedes van a responder con un como la de hay muchas cosas hay muchas cosas así así más o menos ok cuando yo diga arriba la mano echando contorreo eso chaval bien papá una dos tres eso ahí está cortale compadre bueno mis amigos esto apenas es el comienzo